Huella Primero Temprano traigo el moro desde el potrero Y le repaso el tuce con gran esmero Parece que supiera que voy a verte Y al echarle los cueros, relincha fuerte A la huella, a la huella, dame la mano Para estar a tu lado, nunca es temprano A la huella, a la huella, dame los dedos En cuanto digas, ahora aquí me quedo El cielo está sin nubes, el campo es ancho Y esta huella me lleva hasta tu rancho Se va la segunda para todos los criollos bien montados Levanto de pasada en la laguna Un brillo que olvidado dejó la luna Un chingolito criollo le pide al viento Que avise allá en tu rancho que voy viniendo A la huella, a la huella, dame la mano Para estar a tu lado, nunca es temprano A la huella, a la huella, dame los dedos En cuanto digas, ahora aquí me quedo El cielo está sin nubes, el campo es ancho Y esta huella, a la huella, dame los dedos Y esta huella me lleva hasta tu rancho A la huella, a la huella, dame los dedos